El rey de Castilla y Iragón El rey de Castilla y Iragón El rey de Castilla y Iragón Y por consiguiente a la corona de Iragón Bajo el reinado de Jaume Segón Cuya esposa, Blanca Bencou Concedió el señorío del Castillo de la Mola Construyéndose entonces la singular torre triangular Estos acontecimientos históricos Constituyen el origen de los hechos Que a continuación van a ser escenificados Trasladándonos al embrujo misterioso De las luchas y convivencias Entre dos culturas La musulmana y la cristiana Los representantes de las embajadas son Como embajador moro Juan Mira Calaz Como centinela moro Luis Esteve Mestre Como embajador cristiano Manuel Santa Cruz Como centinela cristiano Yaco Torregrosa Autor de las embajadas Don Luis Pérez Beltrán ¡Gracias! 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 humana bellera. Tú, la joya del muslín, insigne obra maestra de los alariches moros, y me soy cautiva y presa, sufriendo el cruel sonrojo de sentir en tus antenas el ondear triunfante al viento de las cristianas banderas. Tú, que eres como un aurí para el edén del profeta. Tú, bellísimo Dalisga, que cristalizada en piedra, pones en la adusta bola sonrisas de valladera. Y ahora, joya es rojada, pues la suerte le fue adversa al árabe, que vencido en lucha cruel y fiera, al rendirse ante el cristiano, que cedió como presea. Torre de las tres esquinas, en cuyas nobles almenas ondeó el verde estandarte de los hijos del profeta. Hoy te contemplan mis ojos como envuelta entre tinieblas al perder la clara luz de la media luna excelsa. Maldita de infortunada hora en que la suerte adversa te arrebanó de las manos que moldearon tu belleza. Tú eres la excelsa talaya que el riente bayotea por donde el minado con sus limpias aguas pasea. Y al mirarte entre sus linfas, eres como una princesa cuya sonrisa ilumina el cielo azul de su vena. El triple filo abusado de tus aristas de piedra es triple arma para el moro que te dio vida y esencia. Una hiere como hiere la cimitarra gallena. Otra hiere como el corvo, alfange en dura pelea. Y la tercera, huir quiere, desimulada ballesta, para herir al enemigo como una aguda saeta. ¿Cómo permitió el destino que con tan marcadas huellas de ascendencia musulmana en la lucha de ascendencia sucumbieras para llorar hoy? Vencida. Cautiza, hermanos, aquellos. Hoy son cristianas las manos. ¡Qué orgullosas te detentan! Las que en la enconada lucha de una secular contienda le van disputando al moro cada palmo de esta tierra. Y en la triste coyuntura de infortunada pelea tus legítimos señores vieron como en tus almenas se abriaba la media luna en un enguante de un ladero. Y entre enfoizaban la cruz de las cristianas del cielo. Mas, vive Abá, no es el moro muñeco de planta acera que se derrite a la llama de una circunstancia adversa. El Islam salió triunfante en las más duras empresas. Jamás el árabe antiguo humilló su alta cabeza. Ni el infortunio le abate, ni los peligros le arredran. Y si la voluble suerte sus sabores hoy le niega, al empuje de su alpance sabrá perderse en el profeta. Torre de las tres esquinas en manas cristianas presa. Y yo te juro firmemente por Mahoma, mi profeta, que antes que tus muros vallen la luz de la luna llena volverán a ondear triunfantes sobre tus piedras primeras los intentos de estandarte de las huestas agarevas. En los muros que te cercan, y las aguas de este río, y las tierras de esta luna. Hoy vengo aquí ante el cristiano en misión de paz y tenua. Y en amistosa embajada, sincero mas sin bajeza, le pediré noblemente que a los moros te devuelva. Que te devuelva sin lucha, de buena amistad en prueba, reconociendo en justicia que eres nuestra y solo nuestra. Mas si obstinado y antiguo en retenerte se empeña, y yo te juro por Alá que te recamar tus piedras con sangre de los cristianos. Y al doblegar su soberbia, he de poner sobre ti, por al menos, su soberbia. ¡Ah, del castillo! ¡Ah, del castillo! ¡Ah, de la Torre Galana! ¡Gentinella! ¡Gensuadarte! ¡Montas, vigilante, guardia! ¡Oye, mi voz! ¿Qué requieres? Que desde esa atalaya escuches atentamente mis amistosas palabras. Hoy vengo a parlamentar con quien comanda esta plaza, que es de paz mi comisión y de amistad mi embajada. Cuando el oscuro invasor de nuestra ofendida patria ha albergado sentimiento tan noble en su oscura alma para ofrendarlo al cristian, ¿no esconderás una daga con el filo envenenado en tus melifuas palabras, igual que se esconde un aspe de un jardín entre las plantas? Desde el África nativa, que os abortó entre sus zarzas, irrumpisteis como llenas en nuestra adorida patria, cuyas seculares puertas os franqueó traición taimada. Y cual la sucia langosta del desierto que os abrasa, llegasteis a Andalucía como una bíblica plaga. Contra toda ley y fueron, invadisteis nuestra patria, pretendiendo en vuestro orgullo a vuestra ley, sojuzgarla. En dolente cautiverio, escarnecida y embajada, pretendéis que para siempre el Islam quede arrojada. Más, yo te aseguro, Moro, que a la luz de la Cruz Santa, también a felonía, jamás veréis consumada. Olvidáis que somos hijos de Sagunto y Tenumacia. Desde los restos de Asturias, en la gruta sacrosanta, emprendió el noble pelayo al empuje de su espada, la misión rescatadora de barreros hasta el África, como una inmunda basura que hoy ensucia nuestra patria. Y vive Dios que sus nietos os la tenemos jurada. Y no, no dejaremos nunca en nuestra dura batalla hasta ver de don pelayo la alta empresa coronada. Siendo así, Moro, yo dudo que el capitán de esta plaza se venga a escuchar, paciente, vuestra fementida embajada, harías bien en marcharte. ¡Reclime, mil alemania, tu descortés e insolencia, tu soberbia enfaduada, tu estúpida luchadería y tu miseracantia! ¡Calla tu lengua plebeia! Si no quieres que es mi gravia, escales a recios muros para escupirla y hollarla y cortarte la jerte de un corte de finitarla. No eres tú a quien yo requiero, soldado de Bajalaya. Yo le doy sangre de mí, por mis venas derramada y por alá, no consiento, comadreja desleguada, que un gusano como tú la incidió mi consuado. Ahora te lo hice, con mostrarme fiado en apariencias vanas, noblemente comedido en mis corteses palabras. No eres tú a quien yo requiero. Hoy vengo en son de embajada y escucharla sólo a Tania, al capitán de esta plaza. Apártate de mi vista y cumple sin más tardanza mi insurpación de funciones. ¡La misión a ti confiada! Dios que guardes, no demoro. Sé bienvenido a esta plaza. ¿Cuál es de tu cielo enojo la escondida y cierta causa? ¿Qué hará que guardes, cristiano? Y en verdad que me gustara hablarte sin el veneno de la rabia en que me embarga. Sosiegate, musulmana. Dispuesta ya harás mi alma para escuchar las razones de la ira que te atenazan. Gracias, mil noble cristiano, por tus amables palabras. No he llegado ante los muros de esta torre generada con mi oriental cortesía. Al soldado que la guarda requerí para que huyera mi comerida demanda. Pero el soldado respondióme con soberbia de estemplanza. Hicisteis mal, centinela, muy mal. Y en Dios y en mi ánima que tu insolencia será duramente castigada. No es cristiana la actitud, ni siquiera no es humana, de que en el rival ofrece la mano. En nombre embajada la escupe con insolencia y con rencor larchada. Olvidas que entre nosotros, según reza nuestra máxima, lo cortés nunca le quita lo valiente. Ahora, marcha. Y tú, disculpa al soldado que con su pasión exaltada no detuvo ante la ofensa su desmedida palabra. Advierte que cada hombre de mi brava y noble raza cree llevar un círculo grigo en lo profundo de su alma. Dime en paz, insigne moro, de que fue embajada el objeto. Te agradezco tu nobleza, distingido caballero. Y fiado en ella, tranquilo, en nombre de Alán. Y aquí, tú no ignoras ciertamente que mi valeroso pueblo a quien impide bedrar las arenas del desierto, disombie a vuestras costas noblemente, pretendiendo en nuestro caduco tronco invertar con él. En intestinas querella, vuestros divididos reinos se debaten torpedente entre luchas y rebelos. Sois como triste rebaño, abandonado y disperso, sin un pastor que os congregue con su prudencia y su gelo en un único redil que os dé, cobijo y sustento. Sois una raza valiente, no pudo en reconocerlo. Acá estáis en paz en vuestro límite y mi espuera. Vuestra nobleza rebelde, vuestros pueblos desontentos, con sus luchas y rencillas impiden todo gobierno, socavando de los reyes los ya de diez minutos. Por eso, en nombre del mío, hoy en embajada vengo. Vengo a traeros venturas, vengo la paz a ofreceros y a terminar para siempre con las luchas y recelos que desde siglos separan a cristianos de amaremos. Mi monarca, que en Granada tiene el trono de su reino, se apresta a la reconquista, palmo de este suelo. Desde la Andalos a Asturias, desde el Algarve hasta el Ebro, cuesta un vasto territorio, nuestro fue y ha de ser lucho. Más, antes de que en combate se entrecrucen los lacheros de la espada del cristiano y el alfarce sarracero, magnano y generoso, quiere la paz a ofreceros, pero la paz que os ofrece, os la ofrece a justo precio. Estas son las condiciones que por su reino Dios presta. Tendréis que reconocer al rey Moro por rey vuestro y él, en cambio, os reconoce por vasallos, caballeros, respetando vuestras tierras, respetando vuestros templos, vuestros los ojos y costumbres, vuestros lacíntimos, bueno, seréis muy considerados y tratados con respeto. Si la lealtad os abona, no haréis hasta el gobierno con la dirección conjunta de los asuntos del reino. De esta forma, cancelados, luchas y rencores viejos, cristianos y musulmanes, juntos en común empeño, formaremos, para siempre, un solo, igual. Revivirá, con su bomba, la gloria de aquellos tiempos del califato de Córdoba, que deslumbró el mundo. Y esta torre musulmana, este monumento nuestro, se sumará, cubilosa, al artístico cortejo, que forman en estas tierras los árboles monumentos. La giralda de Sevilla, un lirio de piedras celtos. Y la pesquisa de Córdoba, columnas de un bosque pétreo. Y la lámpara de Granada, un edén para el sur. Y este ha sido los diarios, de mi embajada el objejo. Ahora, con impaciencia, tu contestación. Si no te abonara, Moro, tu credencial de embajada, ni resultara evidente la intención de tus palabras, creyera que tu alegato fuera tan solo una chanza. Mas, no lo fue. Y por no serlo, cada una de tus palabras se ha clavado parteramente como un puñal de mi alma. ¿Qué título te autoriza o qué derecho te ampara para juzgar nuestros pleitos, que al fin son pleitos de casa? ¿No crees que al hacerlo ves en nuestros ojos la paja sin ver que tenéis los vuestros con la viga atravesada? Pronto os habéis olvidado de vuestros reinos de taifas. Y aun no el mismo, no tenéis sediciones y alaradas, rebeliones y motiles en vuestra propia Granada. Y aunque fuerais un modelo de unidad y de pujanza, ¿con qué derecho o razón queréis que esta tierra amada quede a vuestro y uno uncida como una misera espada? Esta tierra es tierra nuestra. Vosotros en hora mala, como odiados invasores, solo queréis sojugarla. Mal conoces, moro activo, el temple de nuestra raza. Somos un pueblo rabioso, de su independencia patria. Testigos cualificados son en la historia pasada, las tropas cartaginesas y las regiones romanas. Jamás se verá esta tierra por el islam sojudán, porque corre por sus venas la noble sangre cristiana. Dígalo, la humilde ermita que tienes a tus espaldas. En ella nos da lecciones de amor a Cristo la santa que fue a sus pies penitente si antes caída y mandada. Así pues, moro arrogante, repudiamos vuestra alianza y la dudosa grandeza que, según tú, nos aguarda. Si con ella nuestra fea de ser pisoteada y la libertad perdida entre argoñas musulmanas. Ahora comprendo y disculpo la soberbia destemplanza de mi bravo centinela al escuchar tus palabras. Esta torre primorosa que tú llamas musulmana jamás lo ha sido, que es obra de los cristianos monarcas. Y por ser obra de reyes que veneran la cruz santa, desde su base a su almena, es cristiana y muy cristiana. En vano esperas, si esperas, que vencida y humillada vaya a sumarse al cortejo de tus torres musulmanes. Son ellas las que algún día, cuando sean rescatadas, serán soberbios lorones de la corona de España. Asombrado estoy, cristiano, de tu respuesta insensata. Vengo la paz a ofrecerte y tú al vivo la rechazas. Reflexiona nuevamente con tranquilidad y calma. Es la suerte de tu pueblo que arriesgas en la purana. Me ofrecimos, como amigos, el futuro de tu patria. Mi patria no es un objeto de traxación calculada. Es cuestión adivinir entre tu alfanje y mi espada. Luego, rechazas mi oferta con todas mis fuerzas. ¡Basta! Tú lo has querido, cristiano. Si en tu cerca pertinencia quieres guerra, tendrás una guerra. Y te juro por las barbas de Mahoma, mi profeta, que en trozo rota tu espada, habrás de morder en polvo en el campo de batalla. Tú lo has querido, cristiano. Dios lo quiere y eso ¡basta! Con lo alto de esa almena, clavarín del cible gasta, del estandarte en que ondea la media luna preclara. En vano será si en ella, triunfante está la cruz santa. Y ahora sabrá batirla. Y el cristiano levantará. ¡A la lucha! ¡Por Mahoma! A luchar por la cruz santa, que María Magdalena aboca por nuestra... ¡Por Adán! Por Jesucristo, por nuestra fe y nuestra patria. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! Disimulando el muerto ¡Esperar que se levante! Gracias. 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 Profeta, que en mis amigos no adviertes mi condición y nobleza. Capitán cristiano soy que a esta fortaleza llega, portador de una embajada, para que a su banda ostenta. Me envía mi augusto rey y me ahoga la impaciencia por dar cumplida visión a la enfermedad de la empresa. Ten calma, iluso cristiano, y refrina tu impaciencia. Mi jefe no tiene oídos para visitas molestas. Nunca fueron los cristianos invitados a su audiencia. Vencidos ya y expulsados tras las lindas de estas tierras, te aseguro por Mahoma que nada pintáis en ellas. Calla tu boca insolente con su lengua de culeja. Si no quieres que la clave, con mi espada me salió. Llama a tu jefe ahora mismo. Aquí estoy en tu presencia. Y por alá es el grito de tu morfeada creña. Que te trae nuevamente por las tierras lagarenas. Que ya son y para siempre para ti perdidas tierras. Ya le he oído a tu soldado, tan gastrita cantinela. Y antes de seguir hablando, estimo infundada ofensa no recibir el saludo que merece mi nobleza. Dices bien, noble cristiano. Y mis excusas a la gente, si al escuchar tu disputa con mi osado centinela, olvidé la fortesía de saludar al que llega. ¡Bienvenido a este castillo! Que Dios, su paz te conceda y te conde de venturas. Si al cielo me crujiera, que tras ruir mis razones, logremos la interés. Acabas de confesarme que esta tierra es anarena. Y yo, apelo a tu cordura, a tu razón y tu delicia. Y para que de grado indigas que este castillo y sus tierras, y todas las que se extienden desde la raya francesa hasta el peñón del estrecho, por ser cristianas son nuestras. ¿Qué ley divina o humana autoriza la presencia de un pueblo de australia, que violó nuestras banderas? ¿Qué título, qué derecho legitima la presencia de la gente musulmana en tierra que es? No os asiste la razón. Justo es que en ello condenas. Tan solo tenéis por fuertes la sin razón de la fuerza. Y esto no es más, vive Dios que injusticia, clara y cierta, es una manifiesta injusticia que alza al cielo su protesta, pidiendo reparación, planta, total y concreta. En una palabra, moro, quiero que muy claro entiendas que nuestro rey y su pueblo no transiten ni toleran que estas tierras que son suyas estén en manos ajenas. No creas definitivas tu usurpación y tus fuerzas. Nuestra tropa está a las armas, no muy lejos de estas vueltas. El mismo rey las dirige, crucen a la su cabeza. Más, antes de la comienzo, a la sanguienta pelea, liberal y bondadoso, denó la intención en vuestra una justa opción que brinda para evitar la convicción. Al término de diez días, antes que el sol amanezca, deberéis tener de grato lo que tomasteis por fuerza. Para darte este mensaje, en embajada sincera, mi rey, ante ti, mentira. Dime, ¿cuál es tu respuesta? Mi respuesta dice no. Pero carece de fuerza. Sobre ti está tu monarca. Tu misión en esta empresa no es más que la de informarle de la cristiana protesta y que él como rey decida si la acepta o la debiera. No hará falta tal consulta para darte la respuesta de mi rey tengo poderes que lo acreditan. Y cuenta que si por debilidad rey enceder viniera estas armas lagarenas que a mi rey han defendido contra mi rey la moñera, temeraria carquedad. O tu bien, reconsidera tu actitud precipitada, medita bien tu respuesta. Solo tengo una palabra. Y yo solo una paciencia. Por última vez, responde, guerra o paz. Siempre la guerra. A ella marchan arbolando las banderas del profeta. Con las grandes miradas por las cristianas banderas. Musulmanes, a la lucha, Mahoma os guía y avienta. Cristianos, por Jesucristo, por su cruz, a la pelea. Nos protege el brazo fuerte de Marisa Magdalena. No te asesteras. No sé, es un hecho. La guerra más. No sé. Nooris, hombre. No, sí. No, nunca ci ha cực. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!